Que perra, que la vida cuando hiere Publicó en su historia de Instagram Que no para de llorar Que pena, que ese gato no te quiere Mami solo dame una oportunidad Pa' tu corazón curar El pechito partido Apuró dolor Pero mami, cúrate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Tiene el pechito partido Apuró dolor Pero mami, cúrate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Se quiso hacer el picho y te rompió tu corazón Y no murió campera, mami, murió camperón Te quedaste conmigo Y sale tu pecho partido Mi amor Y vos tan linda Y él tan loró Con mi carga de barrio yo te enamoro Decirle que no gastemos prendas de oro Y vos tan linda Y él tan loró Con mi carga de barrio yo te enamoro Decirle que no gastemos prendas de oro Tiene el pechito partido Tiene el pechito partido Apuró dolor Pero mami, cúrate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Tiene el pechito partido Tiene el pechito partido Apuró dolor Que no para de llorar Que no para de llorar Tiene el pechito partido Apuró dolor Pero mami, cúrate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Tiene el pechito partido Apuró dolor Pero mami, cúrate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo